Son más altas, más anchas y, sobre todo, pues una mejor calidad de llantas que le he copado aquí. No sé cuánto va a tener que cortar, no sé qué es lo que le va a tener que hacer. Sin duda alguna, cuando tienes que hacer proyectos que tienen que ver con tu mascota, es un trabajo bastante arduo, además de que te las tienes que ingeniar. Así que, pues bueno, nos dimos a la tarea de hacer bastantes remodelaciones en esta camioneta, ¿Quieren verlas? Quédense para que podamos mostrarles todo. Hola, ¿qué tal? Miren, aquí pues ya vamos a comenzar una nueva siguiente para las Liberado, que nos hacía falta cambiar y pues no nos queda de otra de cambiarlas, porque pues ya están un poco dañadas y yo creo que ya hay que meterle diferente tipo de llantas. Hierro da 33 x 12.50, 1.49. Son más anchas, más altas, vamos a ver cómo se ve, a ver si no tengo que multiplicar la suspensión más, no entiendo, no sé por qué, pero vamos a ver qué es lo que sucede en este momento con las llantas. Esta es la llanta vieja, que tenía la troca, pues dañada, dañada, no está, tiene dibujo todavía, pero ya no me gusta. Y esta es la llanta nueva que le estamos poniendo, son más altas, más anchas y sobre todo, pues es una mejor calidad de llantas que le compré. Vamos a ver cómo queda ya puestas, pues así, si está viendo la llanta ya puesta, no sé, al bajar la camioneta parece como que va a topar aquí, no sé cuánto voy a tener que cortar, no sé qué es lo que le voy a tener que hacer, si no voy a tener que quitarlas, y levantar la camioneta de unas 4 pulgadas del doble kit. Y por supuesto, aquí está el Max. Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, como ustedes se dieron cuenta, ya le tocó a esta gran camionetita el arreglo de las llantas y darle un buen servicio. Pero independientemente de todo eso, nos tenemos que dar cuenta que miren nada más qué desgore es lo que hay ahora sí en este vehículo, así que nos vamos a dignar a darle una muy buena lavada. Estamos ahorita mirando, está súper sucia, pero súper sucia. Son las nuevas llantas, vamos a ver qué tal se va a quedar todo esto después de lavarla. Esto es un verdadero desgorre, qué horror. ¡Tarán! Cosas del gym, cosas de la vida rutinaria, pero hace falta que hagamos algo. ¡Acompáñenme! Primeramente, vamos a ponernos nuestras botitas para agua y así sacamos todo lo demás. No tengo el peligro de que me vaya yo a caer y eso es lo más importante. De lo contrario, independientemente de que me moje los pies, puedo resbalarme. Así que, manos a la obra. Con precaución, vamos a hacer todo. Me amarro mis botitas y listo. Primero le vamos a dar una lavada por fuera. Es curioso saber que en algunas ocasiones lo que menos nos preocupa es darle un servicio adecuado a nuestro vehículo. Hasta que lo llegamos a perder es cuando decimos, oh, hubiera atendido de esta manera mi vehículo. Lo hubiese cuidado, lo hubiese limpiado, lo hubiese tenido y ya no lo tenemos. Así que, por esta ocasión, sí les invito a que vengan y nos acompañen a ver todo este procedimiento. Vamos a decirles qué es lo que se va a hacer. Aquí tenemos estos instrumentos. Es un equipo para lavar el vehículo de una manera automatizada. Tenemos una manguera aquí que nos va a distribuir todo lo que es, los líquidos, un cepillo. Allá está, para que podamos cepillar. Y por último, las mangueras de spray o de agua y de productos para enjuagar. Se le tiene que poner la tarjeta aquí para que puedas ir preparando, que es la acción que vas a continuar. Así como lavarlo, posiblemente le vas a poner solamente jabón, lavarlo, agua caliente, alta presión para lavarlo. Y diferentes otras opciones. Tenemos el costo de 3 dólares por 4 minutos, 4 dólares por 5 minutos o 5 dólares por 6 minutos. 6 dólares por 8 minutos. De hecho, te comienza primeramente con un cargo de 3 dólares y constantemente tú le puedes ir poniendo lo que tú quieras de recarga. En este caso, pues nada más va a ser deslizando aquí la tarjeta y presionándole lo que vayas a querer. Voy a poder estarle agregando de tiempo. Manos a la obra. Vamos a posicionarla dentro del túnel a un espacio mediano. Como es un vehículo bastante grande, me gusta dejarlo de una manera un poquito más adelantito para que pueda yo tener el acceso directamente de los canales sépticos. Así que vamos a comenzar poniendo el crédito en este lugar. Dice que está verificando la tarjeta. Y enseguida vamos a ponerle una enjuagada con alta presión. agua caliente en todo lo que es alrededor todo lo que podamos ya irle quitando. Y a esto es a lo que me refería yo cuando les dije que me gusta ponerlo en un espacio más o menos centrado puesto que ya sé que necesito darle toda la vuelta con la manguera. Así que vamos a dar y a tomar provecho de la presión de esta agua. Amigos, mientras les pregunto cuál es la manera que les gusta a ustedes lavar su vehículo. Y cada cuándo les gusta lavarlo. Entonces ahora le vamos a cambiar aquí, sigue estando vivo, le puedo poner un poquito más de dinero para que de esta manera no se me vaya a agotar el tiempo. Y ahora sí, agarro el cepillo. Esto es bastante apropiado para nosotras dos mujeres. De esta manera no tenemos que estar lidiando tanto con que si sabemos y no podemos de que si queremos porque cuesta trabajo lavar un vehículo. La verdad no es lo más sencillo tampoco, pero bueno, no es algo tampoco imposible. Lo que sí requiere de tiempo y un poquito de actividad y pues utilizar el equipo adecuado para ello. Me gusta porque este cepillo me ayuda a tallarle bien las llantas. Muchas ocasiones pensamos que nuestros vehículos no se ensucian porque es que andamos solamente en la ciudad y que no necesitan mayor mantenimiento. Creo que lo que nos cuesta obtener un vehículo vale la pena también tenerle la atención de darle sus manitas de gato. Como en todo. Ahorita ya estuvimos pasando por una temporada de lo que es casi la mitad del invierno. Eso también ocasiona que los árboles tiren muchísimo residuo de hojas, lo cual permite que se haga mucho moho en los techos. Eso por ende, a la larga, nos ocasiona daño. Le va a tocar una enjuagada. No olviden tener muchísima precaución de cerrar bien los vidrios, todas las ventanas para que no tengan un accidente mayor. Esto es algo que a mí me gusta hacer, la verdad. Obviamente me agrada más hacerlo en temporada de verano, sinceramente. Pero no pasa nada, si no tengo que hacer también en cualquier otro momento. Bueno. En este mejor momento les pido que si todavía no se suscriben, se suscriban, nos mandan un like y un comentario. ¿Qué les parece los temas que estamos tocando en Acamparlo con Maxi? Esto es un acondicionador para la pintura y se le pone para evitar el daño. Vamos a ver cómo queda después de este tratamiento. Pero si así es como queda nuestra camioneta. Después de echarle una manita para poderla limpiar y dejarla para una buena salida. Y lista, vamos a decir. Ahorita voy a mostrar el interior, cómo quedó. Ya, ahora se ve un poquito diferente. Ya está toda limpiecita. Y aprovechando, hicimos una actualización para poder llevar a Maxi. Bueno, pues ahí va a ser su compartimento de Maxi. Le pusimos esta protección a los sillones para que de esa manera no se maltraten y no se lastimen. Maxi es muy rudo, así que entonces decidimos comprarle esta sección. Vamos a ver qué tal le queda. ¡Córrele que nos vamos a la calle! ¡Ven! ¡Rápido! ¿Quién dijo que a Max no le gusta ir a la calle? Ok, vamos a prepararlo. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Perfecto! Vamos a prepararte, ¿ok? Ya le pusimos su collar. Maxi, ¿estás emocionado? ¡Vámonos a la calle! ¡Vámonos! Y ahora le vamos a poner solamente su cuerda porque Max corre mucho. Muy, muy fuerte. Entonces, para evitar que se vaya a escapar o algo. Sobre todo porque pueda tener un accidente. Le ponemos esta correita enlazada y entonces ya tenemos la tranquilidad de subirlo al vehículo. Bueno, Max se va a ir al coche. ¡Ay! Obvio que tenía que salir primero a querer marcar. ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Súbete! 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 ¡Eso es! ¿Pero a quién le gustó? ¿A quién le gustó? ¡Vámonos! ¿Estás listo? ¡Siéntate! ¡Siéntate! Entonces ahora tenemos la posibilidad de ponerle su cierre aquí. Y de esa manera queda entonces completamente protegido ahí. También trae una parte para que lo podamos enganchar si nosotros queremos en alguna de estas secciones o incluso en la parte de aquí. Por ahora no lo vamos a ocupar. Max está libre así. ¡Vámonos a la calle, Max! Bueno, ahí está nuestro buen amigo Max. Está súper emocionado porque ya nos vamos a la calle. Max, ¿estás contento? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dame la mano! ¿La mano? ¡La mano! ¡La mano! ¡Sólo la mano! ¡Dame la mano! Max, dame la mano. ¡Eso es! ¡La otra mano! ¡Muy bien! ¡Lleen! ¡Gracias! ¡Muy bien! Gracias.